Música Estamos hoy en Iruña, en una convocatoria que ha unido la ciudad de Gasteiz, de Bilbao, de Donosti, donde nos hemos unido a asociaciones y diferentes ciudadanos de origen colombiano para denunciar y acompañar la represión militar que tiene el gobierno colombiano sobre la población civil. Están asesinando, masacrando la denuncia legítima, el derecho a la protesta que tiene el pueblo colombiano. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con todos los militantes, gritando ¡Adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Quiero decirles que gracias y que esto que está pasando en Colombia nos compete a toda la comunidad internacional. No podemos permitir estos abusos y las violaciones de derechos tan fragantes de un gobierno, porque esos son replicables, son mensajes de odio que se enquistan en la sociedad y luego sufrimos todas. ¡Adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Fuera Culibe! ¡Fuera Culibe! ¡Fuera Culibe! ¡Fuera Culibe! ¡Fuera Culibe! ¡Fuera Culibe! Gracias por ver el video.